Ya es muy tarde para lamentarse Si no has podido darme un poco de calor Pues entonces sabrás que mis labios se van Y una lágrima en ti escapará No esperemos ya más, restitámonos ya Hasta siempre y por siempre, jamás Ya es muy tarde para poder amarte Y es hora de dejarte seguir la indecisión Es tu vida, sigue con esa vida Siguiendo cada día para el mejor pastor No empecemos con decenas de nuevo Si un día sirve no, pues hoy todo cambió Ten en cuenta que no ha sido una ofensa Y falta de experiencia a nuestro término Es muy tarde para que lamentarse Si no has podido darme un poco de calor Pues entonces sabrás que mis labios se van Y una lágrima en ti escapará No esperemos ya más, restitámonos ya Hasta siempre y por siempre, jamás Hasta siempre y por siempre, jamás Hasta siempre y por siempre, jamás Claro que sí, un bonito tema Algo, algo de los pasteles verdes